medio duro se esta saldando la cuarta, la quinta, trece a ver esto ahhh esta, donde es puro ahhh al arco es complicado la primera o la que es la segunda la última son zurdos en la segunda penal en la segunda a ver estos da no lo atentan elSim tic de la tarde en la segunda ok el gaan ¡Gracias!